Esta es la tierra del comandante, nadie se rinde, vamos pa'lante, está ahí Somos PCV Todos unidos sumamos fuerzas, con la conciencia llena de metas pa' vencer Somos PCV Un compromiso de lealtad, para una patria de libertad, somos la fuerza Somos PCV Porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes Tu alcalde